¡Vamos a ver más! ¡Cantamos! ¡Ay, escucha esta buena! ¡Vamos a ver! ¡Que estemos en el nido! ¡Que estemos en el nido! ¡Sólamen por quererte! ¡Sólamen por amarte! ¡Brasos, chicas! ¡Arriba, chicas! ¡Arriba, chicas! ¡Salta, que salta, que salta, que salta, que salta, que salta! ¡Alto! 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 ¡Alto, alo! ¡Alto, alo! ¡Alto, alo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Si tú no ves, Cristinas! ¡A la mañana de aquí! ¡Si tú no ves, Cristinas! ¡A la mañana de aquí! ¡Oy, yo te quiero! ¡Te daría la llave! ¡Era mi corazón sí! ¡Te daría la llave! ¡Era mi corazón sí! ¡Y queremos que todos, todos levanten la mano! ¡Levanten 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 la mano! ¡Uh, uh, uh! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ah! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Los reinos del Perú! ¡Sala para ti! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Sí! ¡Alguien, estamos todos! ¡Si tú me quisieras! ¡Vamos, yo te quiero! ¡Viva, viva! ¡Si tú me quisieras! ¡Vamos, yo te quiero! ¡Ella, ya, la llave! ¡Chicas! ¡Y ella, ya, la llave! ¡De mi corazón sí! ¡Y salta, que salta, que salta, que salta, que salta, que salta, que salta! ¡Arriba! ¡Arriba saltando del eliminador! ¡Arriba saltando! ¡Saltando! 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 ¡Salta que salta que salta que salta que salta! Yo creo que el eliminador ya quedó premiado. ¡Arriba las balas! ¡Arriba las balas!